Víctor Hugo Mica Álvarez vivió una pesadilla. El hombre de 30 años denunció que concurrió a una fiesta por la Pachamama en Bolivia y tras beber alcohol se despertó dentro de un ataúd. Me han querido meter de suyo, explicó en declaraciones a medios locales. Dicha frase significa que lo quisieron utilizar como un artículo de ofrenda a la Pachamama. Anoche era la preentrada del Villa Victoria. Hemos ido a bailar, yo soy guía y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado, manifestó el joven. Álvarez, quien es bailarín de una fraternidad de Tobas, perdió el conocimiento tras encontrarse con un amigo que lo invitó a beber unas cervezas. El hombre indicó que en la zona había una infraestructura medio construir y por esa razón es que asume que lo quisieron utilizar como ofrenda. Cuando logró escapar pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial. No obstante, ahí no recibió la ayuda esperada y ahora pide que el caso sea esclarecido. Álvarez se encontraba deambulando por la ceja del Alto, cuando fue hallado por alguien que lo ayudó y lo llevó a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto. Los agentes no quisieron recibir la denuncia porque el joven aún se encontraba en estado de ebriedad. Álex Magne, quien lo encontró deambulando, dijo que Víctor Hugo estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza. He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. Fui a la policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. Vas a venir sano, me dijeron, completó el hombre, quien se salvó de ser enterrado vivo.